Saludos amigos, una selección ficticia que me habéis pedido muchos es la Gran Bretaña, una selección que no está oficialmente reconocida puesto que sus cuatro países constitutivos las Inglaterra, Escocia, Irlanda e Irlanda del Norte cuentan con federaciones y selecciones propias y compiten por separado, como bien sabéis, en los campeonatos internacionales organizados por FIFA y UEFA. Únicamente pudimos ver a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos que organizaron en 2012 en Londres y parece imposible que hoy se vuelva a repetir, pero si se unieran, ojito, porque tendrían una selección aún más fuerte. En portería estaría Pickford que es titular en Inglaterra y sería el cancerbero titular en Gran Bretaña. En defensa he estado mirando y Maguire, el líder en la defensa del United y en la de la selección inglesa volvería a estar junto a Johnny Evans, como lo hicieron en el Leicester. El central de Irlanda del Norte está muy bien considerado en las islas. En los lados tendríamos a Robertson por la izquierda, el capitán escocés y, por el otro lado, su compañero de Liverpool, Alexander Arnold, que cada vez va a más. En el centro del campo, otro escocés, McTominay, canterano del United, estaría junto a un inglés, el box-to-box y capitán del Liverpool, Henderson, y junto a un galés de la Juventus, ex del Arsenal, Aaron Ramsey. En ataque he puesto a Gareth Bale, el Bale de Gales que se transforma y es imparable. Sterling, la bala del Manchester City y en la delantera el killer de Hurricane, sin discusión, y completaría un grandísimo ataque. Ya de por sí Inglaterra tiene un gran equipo, pero si encima le añades a Gareth Bale, a Ramsey, a McTominay, a Evans y Robertson sería un abuso. Robertson y Arnold actualmente para mí, los dos mejores laterales del mundo, Maguire de los mejores centrales, Henderson de los mejores box-to-box, Kane de los mejores matadores y luego otras posibilidades que no hemos nombrado, como los ingleses Jadon Sancho o Rashford en ataque. Aquí veis otro tipo de once con otros jugadores, el escocés McKinn del Aston Villa o Chamberlain, Madison de Clan Rice o Ali de Inglaterra la medular, el central irlandés Duffy del Brighton o el lateral diestro Tripierre. Tendría muchísimas posibilidades Gran Bretaña y sería una potencia sin lugar a dudas. Os dejo una pregunta en el aire. ¿Creéis que deberían de competir en mundiales y Eurocopas como Gran Bretaña tal y como hacen en los Juegos Olímpicos? Ahí os lo dejo. Os leo como siempre. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería el like y que os suscribáis con la campanita para que estéis al tanto de lo que subo. Ya sabéis, mucho fútbol amigos. ¡Un saludo!